Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese llavito yo lo quiero más que un billete de a mil ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado, si te gusta, sigue así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita sí que me pone a gozar, por eso no se me debe juzgar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Que soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado, si te gusta, sigue así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí, qué te pasa a ti, si yo soy feliz ¿Qué te pasa a mí, qué te pasa a mí, qué te pasa a mí, qué te pasa a ti, si esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mil, maribel en bar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Suelta! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ella levantó un negro vencido con ella descubrí que yo vivo Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti?